Estoy aquí frente a la Embajada de Estados Unidos para entrar a una reunión con Richard Newfield, que es el coordinador de lucha contra la corrupción de Estados Unidos a nivel global. Lo que vamos a hacer es plantearle todas las iniciativas, comentarios, propuestas, molestias del país respecto a la lucha contra la corrupción.